Un bombero estuvo de servicio y apagó con los demás compañeros un fuego total. Llegó a altas horas de la madrugada a su casa y cuando llegó al dormitorio, con mucho cuidadito, el señor bombero, para no despertar a su señora, se quitó lentamente toda la ropa en la oscuridad. Dejó allí la manguera, el casco... Y fue vestido con la manguera y con el casco. El hacha. Lo dejó allí todo a la oscura y lo dejó en lo alto de una silla así. Y nada, se metió en la cama también sinuosamente y sigilosamente para no hacer ruido y despertar a la mujer. Pero se despertó la mujer y le dijo todo esto sin encender la luz. Ay, cariño, tengo un dolor de cabeza horrible. ¿Por qué no va a la farmacia y me trae unas aspirinas? Total, que este salió de la cama otra vez y a oscura todo, pues se puso la ropa otra vez y nada. Y cuando llegó a la farmacia le dijo al farmacéutico, Manolo, tú no eres bombero, ¿por qué vienes vestido de policía? ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno!